Capítulo 5 Hay un minuto en que se agota la siesta, hasta la secreta, recóndita, minúscula actividad de los insectos cesa en ese instante preciso. El curso de la naturaleza se detiene, la creación tambalea al borde del caos y las mujeres se incorporan, babeando, con la flor de la almohada bordada en la mejilla, sobocadas por la temperatura y el rencor, y piensan, todavía es miércoles en Macón, y entonces vuelven a acurrucarse en el rincón, empalman el sueño con la realidad y se ponen de acuerdo para tejer el cuchicheo como si fuera una inmensa sábana de hilo elaborada en común por todas las mujeres del pueblo. Si el tiempo de adentro tuviera el mismo ritmo del de afuera, ahora estaríamos a pleno sol, con el ataúd en la mitad de la calle. Afuera sería más tarde, sería de noche, sería una pesada noche de septiembre con luna y mujeres sentadas en los patios, bajo la claridad verde y en la calle nosotros, los tres renegados, a pleno sol de este septiembre sediento. Nadie impedirá la ceremonia, esperé que el alcalde fuera inflexible en su determinación de oponerse a ella y que pudiéramos retornar a la casa, el niño a la escuela y mi padre a sus suecos, a su aguamanil debajo de la cabeza chorreando de agua fresca y al lado izquierdo de su jarro con limonada helada. Pero ahora es diferente, mi padre ha sido otra vez lo suficientemente persuasivo para imponer su punto de vista por encima de lo que yo creía al principio, una irrevocable determinación del alcalde. Afuera está el pueblo en ebullición, entregado a la labor de un largo, uniforme y despiadado cuchicheo, y la calle limpia, sin una sombra en el polvo limpio y virgen desde que el último viento barrió la huella del último buey. Y es un pueblo sin nadie, con las casas cerradas, en cuyos cuartos no se oye nada más que el sordo ardidero de las palabras pronunciadas de mal corazón. Y en el cuarto, el niño sentado, tieso, girándose los zapatos, tiene un ojo para la lámpara y otro para los periódicos y otro para los zapatos y finalmente dos para el ahorcado, para su lengua mordida, para sus vidriosos ojos de perro, ahora sin codicia, de perro sin apetitos, muerto. El niño lo mira, piensa en el ahorcado que está puesto de largo debajo de las tablas, hace un ademán triste y entonces todo se transforma. Sale un taburete a la puerta de la peluquería y detrás el altarcillo con el espejo, los polvos y el agua de olor. La mano se vuelve pecosa y grande, deja de ser la mano de mi hijo, se transforma en una mano grande y diestra que fríamente, con calculada parsimonía, empieza a molar la navaja mientras el oído oye el zumbido metálico de la hoja templada y la cabeza piensa, hoy vendrán más temprano porque es miércoles en Macondo. Y entonces llegan, se recuestan en los asientos a la sombra y contra la fescura del quiso, torbos, extravicos, cruzadas las piernas, las manos entrelazadas sobre las rodillas, mordiendo los cabos de tabaco, mirando, hablando de lo mismo, viendo frente a ellos la ventana cerrada, la casa silenciosa con la señora Rebeca por dentro. Ella también olvidó algo, olvidó desconectar el ventilador y transita por los cuartos de ventanas alambradas, nerviosa, exaltada, revolviendo los cachivaches de su estéril atormentada viudez para estar convencida hasta con el sentido del tacto de que no habrá muerto antes de que llegue la hora del entierro. Ella está abriendo y cerrando las fuerzas de sus cuartos, aguardando a que el reloj patriarcal se incorpore de la siesta y le agasaje los sentidos con la campanada de las tres. Todo esto, mientras concluye el ademán del niño y vuelve a ponerse duro, recto, sin demorar siquiera la mitad del tiempo que una mujer necesita para dar la última puntada en la máquina y levantar la cabeza llena de rizadores. Antes de que el niño vuelva a quedarse recto, pensativo, la mujer ha rodado la máquina hasta el ángulo del corredor y los hombres han mordido dos veces los tabacos, mientras observan una ida y vuelta completa de la navaja en la penca. Y Agueda, la tullida, hace un último esfuerzo por despertar las muertas rodillas y la señora Rebeca da una nueva vuelta en la cerrada y piensa Miércoles en Macondo, buen día para enterrar al diablo. Pero entonces el niño vuelve a moverse y hay una nueva transformación en el tiempo. Mientras se mueva algo, puede saberse que el tiempo ha transcurrido. Antes no. Antes de que algo se mueva es el tiempo eterno, el sudor, la camisa babeando sobre el pellejo y el muerto insobornable y helado detrás de su lengua mordida. Por eso no transcurre el tiempo para el ahorcado, porque aunque la mano del niño se mueva, él no lo sabe. Y mientras el muerto lo ignora porque el niño continúa moviendo la mano, Agueda debe de haber recorrido una nueva cuenta en el rosario. La señora Rebeca, tendida en la silla plegadiza, está perpleja, viendo que el reloj permanece fijo al borde del minuto inminente, y Agueda ha tenido tiempo, aunque en el reloj de la señora Rebeca no haya transcurrido el segundo, de pasar una nueva cuenta en el rosario y pensar Esto haría si pudiera ir hasta donde el padre ángel. Luego, la mano del niño desciende y la navaja aprovecha el movimiento en la penca y uno de los hombres sentado en la frescura del quicio dice Deben ser como las tres y media, ¿no es cierto? Entonces la mano se detiene, otra vez el reloj muerto a la orilla del minuto siguiente, otra vez la navaja detenida en el espacio de su propio acero, y Agueda, esperando aún el nuevo movimiento de la mano para estirar las piernas e irrumpir en la sacristía, con los brazos abiertos, otra vez las rodillas dinámicas diciendo ¡Padre! ¡Padre! Y el padre ángel postrado en la quietud del niño, pasando la lengua por los labios para sentir el viscoso sabor de la pesadilla de la albóndiga, viendo a Agueda, diría entonces Esto debe ser un milagro, sin duda. Y luego, revolcándose otra vez en el sopor de la siesta, gimoteando en la modorra sudorosa y babiante ¡De todos modos, Agueda! Estas no son horas para decirle misa a las ánimas del purgatorio. Pero el nuevo movimiento se frustra. Mi padre entra en la habitación y los dos tiempos se reconcilian. Las dos mitades se ajustan, se consolidan, y el reloj de la señora Rebeca cae en la cuenta de que ha estado confundido, entre la parsimonía del niño y la impaciencia de la viuda. Y entonces bosteza, ofuscado, se zambulla en la prodigiosa quietud del momento y sale después chorreante del tiempo líquido, del tiempo exacto y rectificado, y se inclina hacia adelante y dice con ceremoniosa dignidad Son las dos y cuarenta y siete minutos exactamente. Y mi padre, que sin saberlo ha roto la parálisis del instante, dice Está en las nebulosas, hija. Y yo digo ¿Cree usted que pueda pasar algo? Y él, sudoroso, sonriente Por lo menos estoy seguro de que en muchas casas se quemará el arroz y se derramará la leche. Ahora el ataúd está cerrado, pero yo recuerdo la cara del muerto. La he retenido con tanta precisión, que si miro hacia la pared veo los ojos abiertos, las mejillas estiradas y grises como la tierra húmeda, la lengua mordida a un lado de la boca. Esto me produce una ardorosa sensación de intranquilidad. Tal vez el pantalón no deje de apretarme nunca a un lado de la pierna. Mi abuelo se ha sentado junto a mi madre. Cuando regresó del cuarto vecino, rodó la silla y ahora permanece aquí, sentado junto a ella, sin decir nada. La barba apoyada en el bastón y estirada hacia adelante la pierna coja. Mi abuelo espera. Mi madre, como él, espera. Los hombres que han dejado de fumar en la cama y permanecen quietos, ordenados, sin mirar el ataúd, ellos también esperan. Si me vendaran los ojos, si me cogieran de la mano y me dieran veinte vueltas por el pueblo y me volvieran a traer a este cuarto, lo reconocería por el olor. No olvidaré nunca que esta pieza huele a desperdicios, a baúles amontonados, con todo, y que sólo he visto un baúl en el que podríamos escondernos a Abraham y yo, y aún sobraría espacio para Tobías. Yo conozco los cuartos por el olor. Y el año pasado, Ada me había sentado en sus piernas y yo tenía los ojos cerrados y la veía a través de las pestañas. La veía oscura, como si no fuera una mujer, sino apenas un rostro que me miraba y se me decía y balaba como oveja. Estaba quedándome verdaderamente dormido cuando sentí el olor. No hay en la casa un olor que yo reconozca. Cuando me dejan solo en el corredor, cierro los ojos, estiro los brazos y camino. Pienso. Cuando sienta un olor a Ronald Canforado, estaré en la pieza de mi abuelo. Sigo caminando con los ojos cerrados y los brazos extendidos. Pienso. Ahora, pasé por el cuarto de mi madre porque huele a barajas nuevas. Después, olerá alquitrán y a bolitas de naftalina. Sigo caminando y siento el olor a barajas nuevas en el preciso instante en que oigo la voz de mi madre, cantando en el cuarto. Entonces, siento el olor a alquitrán y a bolitas de naftalina. Pienso. Ahora seguirá oliendo a bolitas de naftalina. Entonces, doblaré hacia la izquierda del olor y sentiré el otro olor a género blanco y a ventana cerrada. Allí me detendré. Luego, cuando camino tres pasos, siento el olor nuevo y me quedo quieto, con los ojos cerrados y los brazos extendidos. Y oigo la voz de Ada gritando. ¡Niño! ¡Ya está caminando con los ojos cerrados! Esa noche, cuando empezaba a dormirme, sentí un olor que no existe en ninguno de los cuartos de la casa. Era un olor fuerte y tibio, como si hubieran puesto a remecer un jazminero. Abrí los ojos, olfateando el aire grueso y cargado. Dije, ¿lo sientes? Ada estaba mirándome, pero cuando le hablé, cerró los ojos y miró hacia otro lado. Yo volví a decirle, ¿lo sientes? Parece como si hubieran jazmines en alguna parte. Entonces ella dijo, Es el olor de los jazmines, que tuvieron hasta hace nueve años contra el muro. Yo me senté en sus piernas. Pero ahora no hay jazmines, dijo. Y ella dijo, Ahora no, pero hace nueve años, cuando tú naciste, había una mata de jazmines contra la pared del patio. De noche, hacía calor y olía lo mismo que ahora. Yo me recliné en su hombro. Le miraba la boca mientras hablaba. Pero eso fue antes de que yo naciera, dije. Y ella dijo, Fue en ese tiempo, hubo un gran invierno, y fue necesario limpiar el jardín. El olor seguía allí, tibio, casi palpable, meneando los otros olores de la noche. Yo le dije a Ada, Quiero que me digas eso. Y ella guardó silencio un instante, Miró después hacia el muro blanco de cal con luna y dijo, Cuando esté grande, sabrás que el jardín es una flor que sale. Yo no entendí, pero sentí un extraño estremecimiento, como si me hubiera tocado a una persona. Dije, bueno. Y ella dijo, Con los amines sucede lo mismo que con la persona, que salen a vagar de noche y después de muerta. Yo me quedé recostado contra su hombro, sin decir nada. Estaba pensando en otras cosas, en el asiento de la cocina, en cuyo fondo roto mi abuelo pone a secar los zapatos cuando llueve. Yo sabía desde entonces que en la cocina hay un muerto, que todas las noches se sienta, sin quitarse el sombrero a contemplar las cenizas del fogón apagado. Al cabo de un instante dije, Eso debe ser como el muerto que se sienta en la cocina. Ada me miró, abrió los ojos y dijo, ¿Cuál muerto? Y yo le dije, El que todas las noches está en el asiento donde mi abuelo pone a secar los zapatos. Y ella dijo, Ahí no hay ningún muerto, el asiento está junto al fogón porque ya no sirve para otra cosa, que para secar zapatos. Eso fue el año pasado, ahora es distinto. Ahora he visto un cadáver y me basta con cerrar los ojos para seguir viéndolo adentro, en la oscuridad de los ojos. Voy a decir a mi madre, pero ella ha empezado a conversar con mi abuelo. ¿Cree usted que pueda pasar algo? Dice. Y mi abuelo, levantando la barba del bastón, moviendo la cabeza. Por lo menos estoy seguro de que en muchas casas se quemará el arroz y se derramará la leche. Capítulo 6 Al principio dormía hasta las 7. Se le veía aparecer en la cocina con la camisa sin cuello, abotonada hasta arriba, enrolladas hasta los codos, las mangas arrugadas y sucias, los escuálidos pantalones a la altura del pecho y el cinturón amarrado por fuera, mucho más abajo que la pertina. Se tenía la impresión de que los pantalones iban a resbalar, a caer por falta de un cuerpo sólido en que sostenerse. No había enflaquecido, pero en su rostro se advertía no ya el gesto militar y altanero del primer año, sino la expresión abúlica y fatigada del hombre que no sabe qué será de su vida un minuto después, ni tiene el menor interés de averiguarlo. Tomaba su café negro a las 7 pasadas y regresaba después al cuarto, repartiendo al regreso sus inexpresivos buenos días. Llevaba 4 años de vivir en nuestra casa y estaba acreditado en Macondo como un profesional serio, a pesar de que su carácter brusco y sus maneras desordenadas crearon en torno a él una atmósfera más parecida al temor que al respeto. Fue el único médico en el pueblo hasta cuando llegó la compañía bananera y se hicieron los trabajos del ferrocarril. Entonces empezaron a sobrar sillas en el cuartito. La gente que lo visitó durante los primeros 4 años de su estada en Macondo empezó a desviarse después de que la compañía organizó el servicio médico para sus trabajadores. Él debió ver los nuevos rumbos trajados para la Jalaska, pero no dijo nada. Siguió abriendo la puerta de la calle, sentándose en su asiento de cuero durante todo el día, hasta cuando pasaron muchos sin que volviera un enfermo. Entonces echó el cerrojo a la puerta, compró una hamaca y se encerró en el cuarto. Meme adquirió para esa época la costumbre de llevarle un desayuno compuesto de plátanos y naranjas. Comía las frutas y tiraba las cáscaras al rincón, de donde la guajira las sacaba los sábados, cuando hacía limpieza del dormitorio. Pero por la manera como procedía, cualquiera hubiera sospechado que a él le importaba muy poco si un sábado hubiera dejado de hacer la limpieza y el cuarto se hubiera convertido en un muladar. Ahora no hacía absolutamente nada, se pasaba las horas en la hamaca, meciéndose. A través de la puerta entreabierta se le vislumbraba en la oscuridad y su rostro seco e inexpresivo, su cabello revuelto, la vitalidad enfermiza de sus duros ojos amarillos, le daban el inconfundible aspecto del hombre que ha empezado a sentirse derrotado por las circunstancias. Durante los primeros años de su permanencia en nuestra casa, Adelaida se mostró en apariencia indiferente o en apariencia conforme o realmente de acuerdo con mi voluntad de que permaneciera en la casa. Pero cuando cerró el consultorio y sólo abandonaba el cuarto a las horas de las comidas, a sentarse en la mesa con la misma apatía silenciosa y dolorida de siempre, mi esposa rompió los diques de su tolerancia. Me dijo, Es una herejía seguirlo sosteniendo, es como si estuviéramos alimentando al demonio. Y yo, siempre inclinado hacia él por un complejo sentimiento de desviedad, admiración y lástima, pues aunque yo quiera desfigurarlo ahora, había mucho de lástima en aquel sentimiento, insistía, Hay que soportarlo, es un hombre sin nadie en el mundo y necesita que se le comprenda. Poco después, el ferrocarril empezó a prestar servicios. Macondo era un pueblo próspero, lleno de caras nuevas, con un salón de cine y numerosos lugares de diversiones. Entonces, hubo trabajo para todo el mundo, menos para él. Siguió encerrado, esquivo, hasta la mañana en que intempestivamente se hizo presente en el comedor a la hora del desayuno y habló con espontaneidad y hasta con entusiasmo de las magníficas perspectivas del pueblo. Esa mañana, oí la palabra por primera vez. Él dijo, Todo esto pasará cuando nos acostumbremos a la hojarasca. Meses más tarde, servió salir a la calle con frecuencia, antes del atardecer. Permanecía sentado en la peluquería hasta las últimas horas del día e intervenía en las tertulias que se formaban a la puerta, junto al tocador portátil, junto al taburete alto que el peluquero sacaba a la calle para que su clientela disfrutara del fresco al atardecer. Los médicos de la compañía no se conformaron con privarlo de hecho de sus medios de vida, sino que en 1907, cuando ya no había en Macondo un paciente que se acordara de él y cuando él mismo había asistido de esperarlo, algunos de los médicos de las bananeras sugirió a la alcaldía que exigiera a todos los profesionales del pueblo el registro de sus títulos. Él no debió sentirse aludido cuando apareció el edicto, un lunes, en las cuatro esquinas de la plaza. Fui yo quien le habló de la conveniencia de cumplir con ese requisito, pero él, tranquilo, indiferente, se limitó a responder, Yo no, coronel, no volveré a meterme en nada de eso. Nunca he podido saber si realmente tenía sus títulos en regla, ni siquiera supe si era francés como se suponía, ni si conservaba recuerdos de una familia que debió tener, pero de la que nunca dijo una palabra. Algunas semanas después, cuando el alcalde y su secretario se hicieron presentes en su casa para exigirle la presentación y el registro de su licencia, él se negó de manera rotunda a salir de la pieza. Ese día, después de cinco años de vivir en la misma casa, de comer en la misma mesa, caí en la cuenta de que ni siquiera conocíamos su nombre. No se habría necesitado tener 17 años, como los tenía yo entonces, para observar desde cuando vi a Meme en Perifollada en la iglesia y después cuando hablé con ella en el botiquín que en nuestra casa, en el cuartillo de la calle, estaba clausurada. Más tarde, supe que mi madrastra había puesto el candado y se oponía a que fueran tocadas las cosas que quedaban adentro. La cama que el doctor usó hasta cuando compró la hamaca, la mesita de los medicamentos y de la cual no trajo a la esquina sino el dinero acumulado durante sus mejores años. Que debió ser mucho porque nunca tuvo gastos en la casa y alcanzó para que Meme abriera el botiquín y además, entre un montón de desperdicios y los viejos periódicos escritos en su idioma, el aguamanil y algunas prendas personales inservibles. Parecía como si todas esas cosas estuvieran contaminadas de lo que mi madrastra consideraba una condición maléfica, completamente diabólica. Yo debía advertir la clausura del cuartito en octubre o noviembre, tres años después de que Meme y él abandonaron la casa, porque a principios del año siguiente había empezado a hacer mis ilusiones acerca del establecimiento de Martín en esa habitación. Yo deseaba vivir en ella después de mi matrimonio. La rondaba, en la conversación con mi madrastra, llegaba hasta a sugerir que era ya hora de que se abriera el candado y se levantara la inadmisible cuarentena impuesta a uno de los lugares más íntimos y amables de la casa. Pero antes de que empezáramos a coser mi vestido de novia, nadie me habló directamente del doctor y mucho menos del cuartito que seguía siendo como algo suyo, como un fragmento de su personalidad que no podía ser desvinculado de nuestra casa mientras viviera en ella alguien que pudiera recordarlo. Yo iba a contraer matrimonio antes de un año. No sé si fueron las circunstancias en las que se desenvolvió mi vida durante la infancia y la adolescencia lo que me daba en ese tiempo una noción imprecisa de los hechos y las cosas. Pero lo cierto es que en esos meses en que se adelantaban los preparativos de mis bodas aún ignoraba yo el secreto de muchas cosas. Un año antes de casarme con él yo recordaba a Martín a través de una vaga atmósfera de irrealidad. Tal vez por eso deseaba tenerlo cerca, en el cuartito, para convencerme de que se trataba de un hombre concreto y no de un novio conocido en el sueño. Pero yo no me sentía con fuerzas para hablar a mi madrastra de mis proyectos. Lo natural habría sido decir voy a quitar el candado, voy a poner la mesa junto a la ventana y la cama contra la pared de adentro, voy a poner una maceta de claveles en la repisa y un ramo de sábila en el dindel. Pero a mi cobardía, a mi absoluta falta de decisión, se agregaba la nebulosidad de mi prometido. Lo recortaba como una figura vaga, inasible, cuyos únicos elementos concretos parecían ser el bigote brillante, la cabeza un poco ladeada hacia la izquierda y el eterno saco de cuatro botones. Él había estado en nuestra casa a fines de julio, se pasaba el día entre nosotros y conversaba en la oficina con mi padre, dándole vueltas a un misterioso negocio del que nunca logré enterarme. De tarde, Martín y yo íbamos con mi madrastra a las plantaciones, pero cuando lo veía regresar en la claridad malva del crepúsculo, cuando estaba más cerca de mí, caminando junto a mi hombro, entonces era más abstracto y real. Yo sabía que nunca sería capaz de imaginar lo humano o de encontrar en él la solidez indispensable para que su recuerdo me diera valor, me fortaleciera en el momento de decir voy a arreglar el cuarto para Martín. Hasta la idea de que iba a casarme con él me resultaba inverosímil un año antes de la boda. Lo había conocido en febrero, en el velorio del niño palo quemado. Varias muchachas cantábamos y batíamos palmas procurando agotar hasta el exceso la única diversión que se nos permitía. En Macondo había un salón de cine, había un gramáfono público y otros lugares de diversión, pero mi padre y mi madrastra se oponían a que disfrutáramos de ellos las muchachas de mi edad. Son diversiones para la hojarasca, decían. En febrero hacía calor al mediodía, mi madrastra y yo nos sentábamos en el corredor a pespuntar en género blanco mientras mi padre hacía la siesta. Cocíamos hasta cuando él pasaba arrastrando los suecos e iba a mojarse la cabeza en el agua manil. Pero de noche febrero era fresco y profundo y en todo el pueblo se oían las voces de las mujeres cantando en los velorios de los niños. La noche en que fuimos al velorio del niño del palo quemado debía oírse mejor que nunca la voz de Meme Orozco. Ella era flaca, desgarabada y dura como una escoba, pero sabía llevar la voz mejor que nadie y en la primera pausa Genoveva García dijo Afuera está sentada un forastero. Creo que todos dejamos de cantar, menos René Dios Orozco. Imagínate que ha venido con saco dijo Genoveva García. Ha estado hablando toda la noche y los otros le escuchan sin decir esta boca es mía. Tiene puesto un saco de cuatro botones y cruza la pierna y muestra medidas con ligas y botas con ojetes. Todavía Meme Orozco no había dejado de cantar cuando nosotros batimos palmas y dijimos ¿Vamos a casarnos con él? Después cuando yo lo recordaba en la casa no encontraba ninguna correspondencia entre esas palabras y la realidad. Recordaba como si hubieran sido dichas por un grupo de mujeres imaginarias que batían palmas y cantaban en la casa donde había muerto un nimi real. Otras mujeres fumaban a nuestro lado. Estaban serias, vigilantes, estiradas hacia nosotros los largos cuellos de gallinazos. Detrás contra la perescura del quicio otra mujer envuelta hasta la cabeza en un pañuelo negro aguardaba a que hirviera el café. De pronto una voz masculina se había incorporado a las nuestras. Al principio era desconcertada y sin dirección pero después fue vibrante y metálica como si el hombre estuviera cantando en la iglesia. Eva García me había dado un codazo en las costillas. Entonces yo levanté la vista y lo vi por primera vez. Era joven y limpio con el cuello duro y el saco abotonado en los cuatro ojales y estaba mirándome. Yo oí hablar de su regreso en diciembre y pensaba que ningún lugar era más apropiado para él que el cuartito clausurado. Pero ya no lo concebía. Me decía a mí misma Martín, Martín, Martín y el nombre examinado saboreado desmontado en sus piezas esenciales perdía para mí toda su significación. Al salir del velorio había movido una taza vacía frente a mí. Había dicho he leído su suerte en el café. Yo iba hacia la puerta entre las otras muchachas y oía la voz de él honda convincente apacible cuente siete estrellas y soñará conmigo. Al pasar junto a la puerta vimos al niño de palo quemado en la cajita la cara cubierta con polvos de arroz una rosa en la boca y los ojos abiertos con palillos. Febrero nos mandaba tibias bocanabas de su muerte y en el cuarto flotaba el vaho de los jazmines y las violetas tostadas por el calor pero en el silencio del muerto la otra voz era constante y única recuérdelo bien nada más que siete estrellas. En julio estaba en nuestra casa le gustaba recostarse contra los tiestos del pasamano decía recuerda que nunca te miraba a los ojos es el secreto del hombre que ha empezado a sentir miedo a enamorarse y era verdad que yo no recordaba sus ojos no habría podido decir en julio de qué color tenían las pupilas el hombre con quien iba a casarme en diciembre sin embargo seis meses antes febrero era apenas un profundo silencio al mediodía una pareja de congrochos macho y hembra enroscada en el piso del baño la portocera de los martes pidiendo una ramita de toronjil y él estirado sonriente con el saco abotonado hasta arriba diciendo la voy a poner a pensar en mí a toda hora coloqué un retrato suyo detrás de la puerta y le clavé alfileres en los ojos y Genoveva García muerte de risa son tonterías que aprenden los hombres con los guajiros a fines de marzo estaría transitando por la casa pasaría largas horas en la oficina con mi padre convenciéndolo de la importancia de algo que nunca pude descifrar ahora han transcurrido once años desde mi matrimonio nueve desde cuando lo vi diciéndome adiós en la ventanilla del tren haciéndome prometer que cuidaría muy bien del niño mientras él regresaba por nosotros habían de transcurrir estos nueve años sin que se volviera a saber nada de él sin que mi padre quien lo ayudó a adelantar los preparativos de ese viaje sin término haya vuelto a decir una palabra en relación con su regreso pero ni siquiera en los tres años que duró nuestro matrimonio fue más concreto y palpable que lo fue en el velorio del niño de palo quemado o ese domingo de marzo en que lo vi por segunda vez cuando Eva García y yo regresábamos de la iglesia él estaba parado en la puerta del hotel solo con las manos en los bolsillos laterales de su saco de cuatro botones dijo ahora pensará en mí toda la vida porque ya el retrato dejó caer los alfileres lo dijo con una voz tan apagada y tensa que parecía verdad pero aún esa verdad era diferente y extraña Genoveva insistía son porquerías de los guajiros tres meses después ella se fugó con el director de una compañía de titileteros pero todavía ese domingo parecía muy escrúpulosa y seria Martín dijo me tranquiliza saber que alguien me recordará en Macondo y Genoveva García mirándolo con el rostro transformado por la exesperación dijo Máfaraficafa se va a pudrir encima ese saco de cuatro botones a la vez mensajes Máfaraficafa 3 3 2